Hola y bienvenidos fans de Levilla Games, soy Levillator y estamos aquí en Owlboy, continuando donde lo dejamos en el segundo episodio Sigo diciendo que esta música me parece increíble tío, la banda sonora de Owl, la primera al menos Bueno, justo lo dejamos aquí en el templo del viento, templo del búho, creo que es el templo del búho Ojo que crasea, templo del búho, vale, y vale pues nada, continuamos donde estábamos Continuamos avanzando, por suerte puedes guardar en prácticamente cualquier sitio ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Ah, vale, vale, me tengo que apagar Madre mía, como cuesta Si los tiro primero Vale, no Ala, a casa, vale Vale, eso no se... Ah, vale, espera Esto habrá que... Bojarlo simplemente Ah, no sale más agua A ver Ah, ahí está, eso, no lo había visto El agua deja de aparecer a mitad No sabemos que son las ramitas estas moradas Boge es Metroidvania y que no podemos de momento hacer nada con ellas Ojo Bueno, pues somos este búhito Somos el protector de... no sé, de muchas cosas De este reino y toda la parafernalia Y conseguimos un botón que nos permite teletransportar a nuestro amigo a nuestro sitio Lo cual, en ciertos momentos, puede ser muy inconveniente Ese era para cogerle, ese lo podíamos coger, ¿verdad? Estos mueren antes Tienen menos vida o estoy dándoles mejor Ole Nuestro amigo es completamente... O sea, da completamente igual lo que le pase Ahí, espera Vale, sí Vale, esto explota O algo Ah, vale Esto... O sea, lo podíamos tirar también ¡Oh! Vale, mira Vale, imagino que podemos... Romper... Esto Creo que habrá que llegar donde estaba esto, ¿no? Vale, llegamos a... No, esto está muy... Esto está lejísimos Ahí arriba no puedo subir A lo mejor podemos romper las cosas moradas esas también Espérate Me la voy a jugar Si hago un vuelo perfecto No explotes No, 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 no No te mueres al menos Vale Vale, aquí no se llena Uy, aquí tampoco Ah, vale, aquí Solo se llenan los sitios hechos para ello En el resto de sitios que hay fugas Lo bueno es que no hace falta ir a recoger a nuestro amigo Si necesitamos, le gastamos y ya está Le invocamos Uy, se ha vuelto todo molado, eh Ojo Pasa que matar bichos no da nada Bueno, de vez en cuando te suelta un... Un árbol O sea, un cofe de estos Pero en principio no es... No es válido para nada ¡Epa! Yo quiero eso Aquí hay alguna roca que se pueda romper ¿Cómo cojo eso? No hay mapa ni nada parecido Es que esto parece ya el final Es que me suele al final A ver si cojo la... Si cojo el explosivo No voy a llegar Está lejísimos Me va a pasar lo de antes Espera, si el explosivo lo mojo Ah, sigue explotando No voy a llegar, ¿verdad? La pregunta es dónde No Es que no se ve aquí ninguna pared... Medio ro... ¡Eh! Joder Ah, pero aquí llueve O sea, cae en la cascada No podemos volar ¡Uf! Madre mía Aún me muero ¡Ay, ay, ay! Es que es raro El saltito tiene cierto delay Y nos da sensación de que vayas a llegar ¿What? Me ha hecho un teletransporte Ah, desde aquí, ¿en serio? ¡Ay! ¡Uf! ¡Jolín! Está complicado, ¿eh? Pero porque el salto es como rarito Bueno, ahí no puedes subirte ¡Joder, chaval! ¡Tumbo! Claro, es que no puedes saltarles a ellos Siempre van a estar mirándote Los que me maten sí me tienen que matar Yo la cosa esa la cojo ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo pasó a este tío? No puedo pasar a ese tío ¿What? ¿Cómo pasó a ese tío? Espera No puedo ¿No? Sí, sí Sí es imposible Pasarle De alguna manera Habrá, pero Joder ¿Cómo le viene? ¿En serio? ¿Ahí me ha dado? ¡Ay! ¡Ay! ¡Que no lo veo! ¡Ay! Pues me caigo Complicadita la mierda esta, ¿eh? ¡Ole! La voy a conseguir A mí no me No me miréis La voy a conseguir Vale, empiezo con menos vida Voy a matarme ya Ya que sé Claro, no hay manera de engañar al bicho este, ¿no? O sea, es completamente infalible ¡Joder! ¡Como lo he hecho antes! ¡Ahora soy idiota! Ay, Dios De verdad Es que no puede pasar Hay que hacer que uno de ellos destruya al otro Puede ser Hay un punto en el cual ambos coinciden Puedo intentar que uno destruya al otro ¿No? ¿Y yo tampoco? ¿Y yo no lo puedo destruir? Es que no tiene pinta Pero puede ser, a ver No Se atraviesan Ah, pues sí Joder Mil veces más fácil, tío Ya está Tu casa No lo sabía Espero que esta sea la primera de estas cosas que cojo Y que no haga falta No debemos olvidar lo que nos enseña la historia Ojo Aunque estas enseñanzas sean terribles Con este símbolo tienes la llave Ven a verme al santuario Y te mostraré lo que una vez fue Y lo que de nuestros frágiles sueños Y lo que fue de nuestros frágiles sueños No puedo verla Pero tengo uno Lo he desbloqueado Han cien memories Uno de tres Solo hay tres de estos Aún me muero Hala, a tu casa ¿Esto está abierto? A va de sí Le falta fruta, ¿eh? Por aquí Le falta una rica fruta Tírala A tu casa Porque los jarrones no me los puedo comer, ¿verdad? ¿Eh? ¿Camino cortado? Ah, que esto carga agua ¿Por qué quiero yo agua? Ah, esto Fíjate tú Cero sentido Porque la cacharra esta recibe agua todo el rato A ver si no se ha abierto Así Y esqueletos no me los puedo comer ¿Vos? Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Gnomos! ¡No te muevas! Debemos de habernos topado con su guarida Estas criaturas son muy letales Tenemos que salir de aquí Los gnomos no ven bien Pero tienen un ruido muy fino Pueden oírte batir tus alas Desde kilómetros de distancia Hagas lo que hagas No intentes volar Mantente fuera de su campo de visión Y busca la salida Si te ven, corre todo lo que puedas No te preocupes por mí solo Recuerda teletransportarme fuera de aquí Cuando salgas, por favor No puedo dispararle Pegarle un tiro al mierda este Entiendo que no Pero vaya que ¿Qué hace? ¡Guau, qué miedo! Ah, te meten en un saco Te meten en un saco ¡Qué horror! Como si te pillan Estás muerto O sea, caen del cielo A ver A ver, no llego A través de ese señor ese He volado ¿En qué momento he volado? ¡Me deje en paz, hombre! Soy infinito, ¿verdad? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uy, que los esquivo! ¡Uy! Son infinitos No paran de caer ¡Qué miedo! Gnomos Mis enemigos Mirad cómo está Asustado ¡Ah! Pero que no, hombre Que no he volado Se puede hacer, ¿eh? Segurísimo O sea, es muy difícil Pero me parece imposible ¡Ah! Es que hay un montón Es que son un montón A mover homos Y pegan mucho salto ¡Está para allá! ¡Está para allá, gnomo! Os he contado a la vez Que una vez casi llevo un gnomo En día en día cuarta Le vi durante una sesión Y me pareció tan poco narrativo El modo de juego Que tenía la directora Que... Uf No disfruté Y nos volvemos a... ¡Ah! No quería volar La verdad Para nada Pero claro Es que si le das dos veces En el aire Vuelas Instantáneamente Hay que ver un segundo No, no, no quería Vale, se va a alertar Otra vez Quita pesado ¿Qué hacen con el chico Cuando lo roban Se lo comen Lo devoran Bueno, hay un montón De huesos por aquí Así que... Supongamos que los gnomos Son letales Porque comen gente Sin ningún tipo de respeto A una cadena trófica Inexistente Por donde paso Eh... Y no me puedo inflar A tiros De verdad Es que me veo Que si ahora trato De llamar al chico este No va a venir Eh, fruta ¡Ah! Toma ahí Ah, vale Aquí... Se me olvida ¿Cómo se llamaba Nuestro old boy? Pero bueno Bamberro Ah ¿Esto cómo es una mierda? ¿Y ahora qué? En plan No, ¿verdad? Esto es luego Esto es luego En plan Aquí se aguanta Sobre Sobre esto O ya O ya le he cagado No creo que se aguante Ni un poco No, no, no Revienta Hay que poner algo Para que No sé No sé Ah, la nube Estoy idiot Estoy tonto No hay verdad Vale Ah, vale Espera Falta taparlo también El juego no es muy largo Creo que son unas Cinco Ocho O seis horas No lo sé Da igual Está bastante bien De tiempo Menos mal que la naturaleza entera Estaba a disposición tuya Para Liberar un Para detener una catarata Al activar un Cacharro Uh, quiero esto Que será Será porque viene un boss ahora O algo así Y te dan fruta Pero no creo que lo puedo coger Más vida Máxima, ¿verdad? No Uy, mira el boss Maldita sea ¿Cómo están las cosas por aquí? ¿Tú qué crees? Bah El impacto final rompió lo que quedaba por la mitad Está perdiendo engranajes Maldita sea ¿En qué estaría pensando el capitán Para hacernos volar a través de una trampa mortal? Da igual Tenemos cosas más importantes de las que preocuparnos Como salir de aquí ¿A dónde ha ido ese maldito Gok? Parece que nos tendrá que sacar de aquí No creo que pueda con los dos Entonces, ¿qué quieres que hagamos? ¿Lanzar una moneda y...? ¡Eh! Tenemos compañía Un pequeño búho Vaya, hola El chaval lleva una capa de búho Udentica Podríamos usarla para salir de este maldito lugar Vale, parece que es nuestra última oportunidad Mis más sinceras disculpas, joven Pero tenemos que quitarte esa capa Ah, es el barco, el boss Es verdad, tiene un cañón ¡Ah! ¡Ah! Lo puedo intentar Eso no se rompe ¡Ah! ¡Vaya manera de luchar! ¿Has pepado la torreta? ¡Está lista! Vamos a derribar esa pepita de oro voladora Me imagino que va a tirar eso, en verdad Si por esto no lo dañemos Me parece inmune ¿Y la puedo coger? ¿Cómo ha pasado? La torreta ha funcionado otra vez ¡Sala ahí fuera! Ah, vale, vale Ha sido porque... Vale, él ha disparado Te quiero dar a su bichito Madre mía, tiene un huevo de tiros No es útil intentar Toto Madre mía, que ahora va a echar 80 disparos Pero hombre, loco Madre mía ¿Tú te crees? Vale, tengo que acordarme Que mi amigo es inmune El único que se hace daño Soy yo ¿No podía hacer un... Un esquive o algo? Me suena a un dash O sea, el giro no Había otra cosa, ¿no? Un dash o algo así En fin, da igual No me cuente lo mismo otra vez, hombre Cuando son tres no es un problema El problema es cuando son más ¡Ay! Me ha comido Tengo muy poca vida, pero Le queda un golpe ¡Bum! Bueno, era mucho más fácil No sé por qué antes no le daba nada Le han reducido la vida Para que yo gane En plan Bueno, chicos El boss es muy complicado Para ti Te lo disminuyo ¡Ah! La torreta Está totalmente destrozada Me parece que nos han superado En ese caso Lo normal es admitir la derrota Ni de broma Eso no es propio de un pirata Yo ya dudo que sigamos siendo piratas El capitán Monstrum nos dejó aquí tirados Y aún no ha venido a nuestro rescate Somos miembros de su tripulación Menos peones de su despiadado plan ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te atrevesas a hablar de esos términos de nuestro capitán? Una verdadera tripulación de piratas Nunca abandonaría a sus propios compañeros Sería más digno surcar los vientos a solas Que en compañía de una banda de matones sin olor ¡Tú! ¡Pagarás por las palabras traicioneras! Te voy a trinchar ahora mismo ¿Eh? ¡Ey! El mierda ese ¿Acabo de aguaros la fiesta? ¿Tú? Pensaba que nos habíamos librado de Digo Ayúdame a salir de aquí Por supuesto Espera un momento Tú eres el albrotador de Belly ¿Estás conchabado con los piratas? ¿Conchabado? Nos traje este propósito durante el ataque, ¿verdad? ¿Piratas? ¿Ataque? ¿De qué estás hablando? Diré que es mi amigo Hago lo que me dice Estás celoso ¿Por qué tú solo tienes a tu amiguito emplumado? ¡Twig! Deja de perder el tiempo ¡Vámonos de aquí! Ya voy Sube y vamos Nos vamos a quedar con otro pirata Como amigo Bueno Espero que mi mosquete No te haya dejado demasiados arañazos Sois muy buenos oponentes Y habéis luchado con honor Por favor aceptad mis disculpas Es que estamos desesperados Por salir de estas ruinas Pero eso ya no importa Espero que podamos separarnos Sin rencores Buena suerte para encontrar la salida En este sitio Para ya no me digan mal La salida va a estar Pero no es donde acabas de venir O sea, por donde te acabas de ir ¿Aquí hay algo? No ¿Dónde está él? Ah, míralo Al final sí que nos hará falta Ya verás Parece que estoy atascado aquí No es la salida elegante Que esperaba ¿Podrías encontrar un modo Para seguir, pequeño? ¿Y por qué se ha despedido de mí? ¡Ay! No te había visto No sabía que eras un chungo ¡Oh! ¡Oh! Un gran trabajo Mis agradecimientos Otro obstáculo Me parece que ninguno de nosotros Podemos con eso Tal vez sería mejor Que trabajáramos juntos Los piratas no me van a dejar volver Y soy libre de hacer lo que me pelazca Yo, Alphonse Tendría el honor de unirme A vuestra tripulación Si me aceptáis Bueno, parece más simpático Que los otros piratas Y tengo la sensación De que el otro Nos habría atacado Antes de no haber sido por ti ¿Qué opinas, Otus? Vale, creo que daremos Una oportunidad, Alphonse Solo que no te sorprendas Cuando te veas teletransportado Mira, el segundo es Alphonse Madre mía Llevao ya por el segundo Alphonse Un pirata gentil Y afable Adoro el teatro y la poesía Tu mosqueta dispara Una ráfaga de fuego Que chamus carbos Y enemigos Se recargase después De usarla ¿Cómo se recarga? Ah Míralo ahí La barra de arriba ¿Y cómo cambio al otro? Al otro chaval Vale, el ochero es inútil Contra No, pero esto mete un mechazo ¿Y cómo llamo al otro? Es que no puedo cambiar de personajillo Ay, he fallado Claro, es que solo un tiro Está complicado Jolín, que hay tiempo además Madre mía Madre mía Loco Que no puedo pasar No hay una manera fácil de cambiar Entre liados Es que claro A veces me viene bien una pistola Y no tener ese trabucazo Ahora eso lo hay un enemigo Pero es que me va a zumbar Como quiera No sé si el camino era por aquí A lo mejor lo extra estaba por el otro camino Bueno, ya da igual Sí, lo este estaría por el otro Ah, espera Aquí hemos vuelto, ¿verdad? Esto Por aquí ya hemos estado Ah, es verdad Ah, es verdad Ay, me rachis ¿Algo por aquí? Nope Lo he desbloqueado Tresor tracker ¿Por qué? No le he dado Ah, es que tiene muy poco rango Esto también Pensaba que disparaba Las mismas bolas de fuego Pero no, no Es que tiene muy poco rango ¿Están inmunizados esos? ¿Ves? Es que aquí me vendía bien el otro, tío Pero no sé llamarle Pero tío, yo quería disparar ¿Les puedo girar a estos o algo? Ah, sí Los quiero matar a todos A ver si me sueltan un cofre o algo Tiene pinta Pero no me convence Pero no me convence El trabuco Desgraciadamente Lo han hecho mecánico Y claro, ahora Es necesario llevarle Ahora me queda uno ¿Nada? ¿Y yo perdiéndome el lomo aquí para nada? Serán desgraciados Buena ¿Bicho? ¿Toca bicho? ¿Va a ser esto un bicho? Yo a lo mejor Vale, solo un segundo Vuelvo enseguida Vale, continuamos Asuntos De familia Que requieren de mi atención Vaya ¿Cómo no? Hay muchos bosses Ah, son solo mierdecillas Claro, pero problema Tíjale a todos ¡Ah! Pero bueno ¡Hombre! ¡Dios! ¡Me han no aparecido! ¡Uah! ¡Oh, oh! ¿Va a ser ese gigante? Mía mía Pero buenísimo ese tiro No, lo he dicho Bueno, tiene muchísimo rango Pero, bueno, rango ¡Eh, chicos, mirad! Creo Esa es la entrada A la sala de control ¿La sala de control? Sí Nuestro plan era detenerte Digo Nuestro plan era detener La máquina del viento Para que el templo Loqueara el camino De tu flota Es la única forma De impedir que los piratas Lleguen al viento ¿Estás ¿Estás con nosotros En esto, Alfons? Dejar a los piratas Es una cosa Cambiarse de bando Es otra ¡Los piratas! ¡Amenazan con atacar al viento! Si no nos vas a ayudar ¿Para qué molestarte En abandonar a los piratas? ¿Te fuiste por orgullo? ¿Estás orgulloso No hace nada? Estaba seguro De que eras De corazón noble, Alfons Yo He tomado una decisión Os ayudaré Los piratas Han ido demasiado lejos Últimamente Como bien dices No puedo quedarme De brazos cruzados Si el capitán Monstrum Aprende a atacar Pretende atacar al viento Debemos detenerlo Como podamos Yo, Alfons Elric Alquimista Estaría orgulloso De unirme a vuestras filas Sabía que podíamos Contar contigo, Alfons Además, llevo una armadura ¿Verdad, Otus? Venga ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Tenemos que llegar A la sala de control Seguimos trayendo Solo a Alfons Nada aquí Uy Se ha cabreado Yo voy con el Con el mosquete Por delante A mí que no me Que no me cuenten mierdas Ay, mi mamá Por si acaso Por si acaso Eh, Otus ¿Qué ha sido eso? Ay Unexpected Unexpected ¡Ah! ¡Uy! ¡Pero que le he dado! Ah, vale Tiene que ser pequeñín Uy, uy, uy Que va muy cerca No le hago nada, ¿no? No le hago nada Uy Pero que no ¿Pero cómo cambio? ¿What? Es que nadie me ha explicado Cómo cambiar Desde el menú En plan No Ah, vale Vale No, vale No es una escena ¡Curre! Puedo ir más rápido Toma ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Ay, ay, ay! Que va muy cerca ¡Loco! ¡Ah! Que hay que correr ¿Por qué Él No se ve Ralentizado Se cae ¡Madre mía! ¡Chicos, atrás! ¡Ah! El agua lo va a oxidar O algo así Eso te iba a decir Ah, el sol Maestro Otus Maestro Heli Alfonso Estamos muertos Creo que puedes Abrir los ojos ¿Qué le ha pasado? Se ha quedado de piedra Creo que el agua No le ha hecho bien Es otra reliquia ¿Ya dejaron aquí Los búhos? Da igual Maestro Eddie ¿Qué estás haciendo? ¡Vale, vale, vale! Sí, mala idea Mejor moverse Antes de que se mueva Eso Ahí os quedáis Y tiráis el botón Al interior del monstruo Ay, mira, pues si estamos en la superficie Estamos de nuevo en un... Eh, por aquí Es la sala de control Pero... Toda esta maquinaria Parece que lleva décadas rota Pero entonces... ¿El templo no debería estar cerrado? El profesor dijo que esta máquina estaba separando las islas ¿Se habrá equivocado? Tenemos que darnos prisa, chicos Si no podemos usar esta máquina para detener a los piratas Tendrán que ir el camino despejado hacia el viento Puede que ya lleguemos tarde ¡Vamos! ¿Algo por aquí? No No El Bugs Bunny No Madre mía No saldremos de aquí nunca, eh Es infinito el templo este ¡Ey! Si hago así voy más rápido Por algún motivo Parece ¡Opa! ¡Qué bonito! ¿Dónde estoy? Ahí te quedas Muy bien, qué precioso esto, ¿no? No sé No me jodas Este juego está resultante, de luego Tremendo falo Ah, que de verdad puedo subir ¿Y abajo qué hay? En plan, no hay nada ¿Sabes qué juego me parece absurdamente bueno y a la vez súper poco valorado? El Air, tío Este que te convertías en pájaro, tío Un juego precioso, te convertías en pájaro Está súper bien hecho Y el mundo eran eso Islas separadas Y eran todos súper bonito Pero del Air nunca O sea, nunca había ido yo a hablar mucho de él Pero, tío Es un juego de las cosas con las más chulas del mundo Es así rollo Yo Urni, ¿eh? Me gustó más que Urni el Air Pero mucho más A ver Era más largo y tal Pero no por eso Sino porque es holing Pero esto Aquí hay algo Son ruinas, búho Y te las comes y ya está Tres alas gigantescas Para que digas Oh, qué bonito Tío, el Air era precioso Ahora no puedo dejar pensar en el Air ¿Esta es mi allea o algo así? Aquí hay yo, ¿se no hace? Ah, vale Aquí hay ese aliento ¡Ojo! Tormentasa ¿Qué está pasando aquí? ¿Dónde está todo el mundo? Por desgracia se ha llegado a esto ¿Alphonse? Escuchad los dos Necesito esconderme por ahora No os pueden ver conmigo aquí Cuando llegue el momento Llámame con tu trenas portador, Otus Debo irme ¿En qué está pensando? Vamos, Otus Tenemos que comprar A ver si Asio y el profesor Llegaron a tiempo Asentamiento de aviento Bueno, no llegaron a tiempo Otus No te quedes ahí parado Entra Date prisa, Fontaina Adelante Adelante ¡Eh! ¡Para, Otus! ¡Calla, Gedi! La culpa es de los dos ¿Qué? ¿El qué? Idiotas Se suponía que debíais desactivar El Templo del Búho ¿Pensabas que os enviamos a divertiros? Ay, cómo me arrepiento De no haber mandado a alguien competente Pero es que No había nada que desactivar La sala de control estaba rota El Templo del Búho Lleva años inactivo La Máquina del Viento ¿Nunca estuvo activa? No seas ridículo Todos sabemos Que os gusta escaquearos a Otus y a ti Tu conducta es inexcusable, Otus Eres la vergüenza de todos los Búho Madre mía, este maestro Como la patadas Y sobre todo Eres una vergüenza para mí Hostia, te pobreo tú, loco, ¿no? Ya está bien, Asio En vez de tomarla con el pobre chaval Deberías ponerte a defender al viento Strix, ¿puedes parar esta tontería? Claro que sí, carnel Asio, no tenemos tiempo para esto Como Búho deberías saberlo La flota entera del Capital Monstruo Me está abriendo fuego contra el viento Mis alumnos y yo vamos a llevar a sumistos A las torretas y hacer reparaciones Será peligroso Pero es lo menos que podemos hacer ¿No hay manera de organizar un contraataque? Me temo que no Nuestro único recurso son las torretas El acorazado de los piratas Está demasiado fortificado Para asaltarlo con nuestras naves Solo nos queda esperar Que el fuego de nuestra torreta Rotser chace Bonacci, Fip Fip, Bonacci Vamos a ayudar a las torretas Asio, deberías hacer lo mismo Con tus alumnos Si puedes Solus Tu ha de guardar aquí No ¿No deberíamos evacuar? No Tenemos que proteger al viento Quédate aquí Sí, sí, sí Yo también voy a ayudar Otus Has causado demasiados daños ya Te quedarás aquí Voy a echar la llave Cuando salga a ayudar a los demás No estás en condiciones De ayudar a otros A proteger la ciudad Colonel Solus Por favor Controlar a esos dos Para que no hagan ninguna estupidez En mi ausencia Pero hijo de tu puta madre ¡Pah! Ese viejo charla tan senil Hola Seguro que no quieres hablar ahora Pero quiero que sepas Que te creo No tienes pinta de mentiroso Otus Supongo que a los dos Nos han dejado aquí Espero que todo esto acabe Alegra esa cara Jomenzuelo Si has cometido un error Ya tendrás tiempo De enmendarlo Mira, Aseo y el profesor Por ejemplo Han cometido muchos errores La única razón Por la que ahora Pueden permitirse el lujo De comportarse Así es porque Han trabajado duro Para enmendarlos Pero es que No hemos hecho nada malo Derrotamos a una rana Guardián mecánica gigante Para llegar a la sala de control Pero cuando llegamos allí Estaba todo roto Como dijimos La maquinaria ya no estaba allí ¿En serio? Sí Eso es muy interesante Siempre se ha creído Que el templo del bug Era responsable De que Asisla Se separaran Si no lo provoca el templo Entonces ¿Cuál será la causa? Tendré que investigar Este asunto Pero que maleducada soy Mi nombre es Kernel Estudio biología Y doy clase a los niños De esta escuela Y creo cohetes Y bombas por diversión Un placer, Kernel Soy Greddy Y este es Otus Somos mejores amigos Suelo hablar yo por él Porque es mudo Bien Encantada de conoceros Espero que no le den Ni sepósito de combustible Tendríamos una buena explosión Este ataque pirata Parece ser bastante imponente Es que ¿Cómo hemos llegado A este punto? ¿No puedo hacer nada más? En plan A ver No Espera ¡Ah! ¡Ah! Maestro Otus Me he llamado en el momento justo Rápido No hay tiempo que perder Tengo que hablar contigo Con todos en realidad Debemos detener el ataque A la ciudad de inmediato ¿Y cómo? Nos han cerrado aquí Y no hay nada Que podamos hacer Contra la flota pirata Deberías saberlo ¿Que no podemos hacer nada? Maestro Greddy No comparto tu perspectiva Pesimista Sé exactamente Cómo detenerlos Oye Tú eres pirata, ¿no? Por casualidad No tendrás información Que nos puede ayudar Pues claro Tenemos que detener El acorazado Acorazado Detener el acorazado Podría paralizar Toda la flota Es una nave enorme Pero tiene un talón de Aquiles Podemos Cada vez que alguien dice eso Pienso en la mitología griega Es canon en este mundo Podemos colarnos Por los conductos de bombeo Y hacerlo estallar Con una carga explosiva ¡Bum! Y el viento estaría a salvo Eso suena muy peligroso Otus, Greddy y yo Somos hombres nobles No nos preocupamos Por trivialidades Como el peligro Señora Kernel ¿Puedo pedirle Las llaves de este edificio? No sé ¿Tengo motivos Para confiar en ti? Yo Yo me fío de ellos Otus y Greddy Son buenos chicos No mentirían Dele a esos dos valientes almas Una oportunidad De mostrar su valor Tiene una poción en la cabeza Aquí está la llave Si alguien nos pregunta Nos hemos visto salir Buena suerte Vamos pequeño Muy bien soldados Será duro ahí fuera Pero tenemos que lograrlo ¿Estáis todos listos? Vamos a salir a salvar esta ciudad Se viene a la estrella Como el corazón Te conforma a la estrella De la muerte Qué bonita la ciudad Es muy ¿Cómo se llama esto? ¿Qué película estoy pensando? Castillo en el ambulante Esto le decía guerra Vaya, otra vez Ha faltado poco chicos Esta invasión es enorme Esta batalla No asegura nada bueno Para nuestra capital Tendremos que intentar Superar las líneas Ya se inclinan la balanza Vale Pero nos podemos cargar Y ya Hay que intentar Que no nos descubran Si esos piratas Te ven Te perseguirán sin tregua Y muchos de ellos Son casi indestructibles Así que cuidado Hay todo que pueda Otus Pero no creo que Mi esposito La sirva de mucho Vale Vale, no me pueden ver Ni siquiera estos Ay, se murió Ah, mira Aquí me escondo ¡Va! Ah ¿Y por ahí que hay? Ay, no llego, sí que llego Nada Ay, ¿por qué? Ja, ja, como te he puesto Ay, perdón Eh, no puedo hacer nada Eso no les puedo dar Esos cañones no son piratas, ¿no? Estos son los nuestros Oye, estamos en la flota Bruce Ay ¿Quién anda ahí? Eh, seguro Uy Ojo, cuánto me alegro De ver caras conocidas Hay piratas por todas partes No hay lugar seguro Ah, ¿qué? Ah, pirata Vamos a morir todos Ojo, me cachis Tío lo santo Antipiedad Ayuda Escucha, es de los nuestros Mis hijos, mi familia Oh, espera, no tengo familia todavía Perdóname, ojo Venga Me está ayudando a pedejear a los piratas No temas, amigo Estoy aquí para ayudarte ¿De verdad? Bueno La verdad es que pareces más atento Que esos otros invasores despiadados Vale Confiaré en ti Vale, escucha Han capturado a nuestro equipo de Demolición Y lo han llevado a la base pirata Más adelante Podemos superar las barricadas De los piratas Y no nos salvamos Seguro que podéis llegar ahí En un santiamen Las dos prisioneras son Ann y Varanza Liberadlas Yo voy a prepararme Para volar Por encima de estos arbustos Buena suerte Ahí, fuera Ann y Varanza Ahí, me equivoqué Vaya hombre Justo a la que tenía que dar No le doy Más que voy para ahí Ah, que llego Estos deben de ser sordos Madre mía, cuánto pirata Son robóticos Tu trabajo es Veamos Escuadrón bomba Tu producción de armas No sé ¿Qué es eso? Ah, me vio ¿Pueden ser matados? Pueden Ajá Ajá Sí, había que matarlos Igualmente A lo mejor Lo podía matar en sigilo Tenemos que liberar Tenemos que liberar De esa barricada Si queremos avanzar Sí, veas a mis subordinadas Podemos hacerla volar Están justo ahí delante Te espero aquí Mientras las liberas Vale, me quedaré aquí Espera donde Ven a liberar a mis subordinadas Un psicote Eh, subordinada Ah, cuidado Ah ¿Basta con liberarlas O también hay que traerlas De vuelta Madre mía Ese sistema De un gilance más raro Que he visto en mi vida Ah, perfecto Eh, por ahí no puedo pasar No sin que me vean No me ha visto No se gira Bueno, tiene que ser incómodo Volar detrás de unas hojas Subordinada Aquí hay una muleta No puedo caminar bien Tengo la pierna rota Pero gracias por ayudarme Necesitamos ayuda Para romper algunas barricadas De delante Otus, ¿podrías llevarla A un lugar seguro? Maestro Gedi Es una gran idea ¿Llevarme? ¿Y si me suelta? Ja, ja, ja Otus nunca haría una cosa así ¿Verdad, maestro Gedi? ¡Claro! Pues venga Vamos a sacarte de aquí Vale Si quieres entrar en mi hangar Deberíamos animar a mi compañera también Está un poco más adelante Me fiaré de ti Dejaré que me guíes Por favor, no me sueltes No, puedo soltar Oh, tenemos una hostia ahora Ay, los deja tontos Con que golpea Ah, vale Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ya te vi Ay, no la dejes caer Eh, es bonanza Vamos a sacarle de aquí Eh, oh, perdón Estaba echando la cabezadita Ah, eh, un búho Bueno, bien Parece que por fin ha llegado nuestros refuerzos Gracias por la ayuda, jóvenes Está bien, señora Sí Ahora estoy fuera de esa jaula Por fin puedo estirar mis viejos huesos Dame un segundo Dios Se está rompiendo, eh ¡Ah! Mucho mejor ¡Qué gustito da! Estos viejos huesos todavía tienen mucha guerra que dar ¿Creéis que podría ayudarnos a superar las barricadas? ¿Ayudaros? Ja, 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 ja Pues, pues claro, hijo Para eso estamos aquí Segúdme, jóvenes Desde luego esos piratas han seguido bien este lugar, eh Hacemos a un lado, jóvenes De eso se encarga bonanza ¡Yi-ha! ¿Para qué hace un malta explosivo cuando tenemos a esta señora que da vueltas? ¡Guau! No hay tiempo para tonterías Adelantaos Os alcanzaré las barricadas Cuidad de Ant, por favor Gracias, señora Lo haremos Nos quedamos ahora ya con Ant para siempre No creo ¡Uy! Increíble Es que no puedo pasar Ah, espera Ah, que me tiene que pillar Ah, no ha funcionado Ah, vale Es verdad Por esta puerta Como mola esta chica Ojalá se quede conmigo Por siempre Me gusta un montón el golpe Ojo, eh Por favor Ponme un desafío Es que tiene un área Lo puedo cargar Poderosísima chica esta Ah, literalmente le falta una pierna Es verdad Tiene el muñón Pensaba que la había perdido O sea, que la estaba ya rota No, no, le falta una pierna Que hay hambre Bombitas a mí Ah, no Ah, vale Sí O sea, la tía es rota No lo sé, chico Hola ¿Estás lista, bonanza? Ah, nací lista, señorita Vale, vamos allá Dime que se la come Vale, chicos Despedidos de esta barricada Tres Dos Uno Ay, Dios Se ha quemado Luego, o sea Primera ley de Primera ley de Los dibujos animados Cuando alguien recibe una explosión Se cubre de una capa de cenizas Que puede quitarse agitándose ¡Listo! Has hecho un gran trabajo, bonanza Muy bien, chicos Chicos, ¿estáis? ¿Estáis bien? Oh, oh Sí, perfectos Me alegro Vamos a intentar salir de aquí No voy a servir de mucho Con una pierna rota ¿Que no? Agárrate conmigo Nos vamos al final Bueno, gracias por irnos Cuando termine esta batalla Espero volver a veros ¡Tened cuidado ahí fuera, jóvenes! ¡Ojito con esas latas siniestas! Vale, podemos dejar de... En plan ¿Cómo se grababa la partida? Mierda ¿Dónde ha sido esto? Ah, vale O sea, ha sido justo aquí En plan Sí, no Aquí está la barricada Vale Yo he ido por dejarlo ya Porque claro Como no hay un botón de guardar Es que es una liada No hay un botón de guardar partida Pero supongo que... A ver Continuar Estaremos justo aquí, ¿no? Bueno, sí Justo aquí Vale Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo hasta la próxima Adiósito 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 Gracias.